Hablemos de Circo, espacio virtual de diálogo y reflexión. Bueno, bienvenides a todas las personas que nos escuchan en Hablemos de Circo, estamos hoy reunidas con Mariana Blanco y con Víctor, estamos contentos también de coincidir acá otra vez en la entrevista. Sí, se acabaron las vacaciones. Bueno, Mari, ¿cómo estás? Todo muy bien, tranquila, muchas gracias a las dos por recibirme, invitarme, estoy contenta, gracias. Por favor, un placer. Bien. Bueno, contarles de Mari, que es una creadora y artista escénica interdisciplinar, y que, bueno, somos compatriotas uruguayas, ella ahora vive en México hace muchos años, y ahora la vamos a escuchar a ella que nos cuente un poco de su recorrido y sus curiosidades en estos tiempos. Hola a todas y a todos. Me presento un poco, soy Mariana, vivo en México hace como, no sé si 14, 15 años, hace un montón. Me siento un poco mexicana o uruguaya, la verdad. Creo que en sí algo de las marcas fuertes de la pandemia fue como, para mí fue como un tiempo de una especie de pieza de bienvenida a casa, como de reconocer que acá es mi casa, que no me pasó durante muchos años, como que siempre tuve esa sensación de estar muy dividida entre Uruguay y México, y realmente llevaba muchos años acá y no sabía bien dónde quería estar, que en realidad es algo bastante particular de mi vida. Bueno, entonces sí, me siento méxico, mexicano-uruguaya, la verdad. Un poco de los dos lados, pero ahora me siento bastante como bien acá, que antes me pasaba siempre como estar en duda. Ya desde ahí puedo decir de mí que soy bastante inquieta, como cambiante y curiosa, como desde chica siempre estuve buscando diferentes posibilidades de expresión, de prácticas. No sé, como que pasé por muchas cosas de niña, hice teatro, danza, natación, karate, ballet, plástica, de verdad, un poco de todo. Y siempre estaba como muy inquieta, moviéndome de una cosa a la otra. A nivel, en lo académico, empecé estudiando Bellas Artes, estudié dos años de Bellas Artes, fue lo primero que estudié. No le resultaba muy simpática a mi familia esa opción. Estuve muy presionada y no defendí, no supe defendir muy bien en ese momento mis decisiones. Y entonces, en realidad seguí estudiando Psicología y Bellas Artes, pero la verdad, como la carrera de Bellas Artes en Uruguay en ese entonces era súper exigente a nivel de horario, de carga horaria. Y entonces dejé y seguí Psicología. Soy licenciada en Psicología. Trabajé de psicóloga en Uruguay, pero nunca muy alineada con la clínica, sino que más bien con, trabajé bastante con la rehabilitación y el trabajo social, como la reinserción social con pacientes con trastornos psíquicos graves, con esquizofrénicos en realidad. Empecé ahí, ahí tomé contacto con, o sea, como que mi formación, mi post-formación de Psicología, que no sé cómo hablar, la especialización, digamos, la hice por fuera de lo institucional en el Centro Félix Guatari. Y entonces ahí me encontré con el esquizoanálisis como una herramienta súper, o sea, el esquizoanálisis que es pensado como para la clínica, pero que es una herramienta como pensada, o sea, es un pensamiento filosófico para la vida. Y mientras ya trabajaba de psicóloga, seguía en estas, siempre tuve como una necesidad muy fuerte a nivel de energía corporal y de poner el cuerpo y de como, no sé qué palabra usar, pero sí como de transformar lo emocional o situaciones que me podían estar pasando a través del cuerpo, ¿no? Del movimiento. Entonces, también muy cercana al deporte, también, no solamente en el cuerpo relacionado con lo artístico. Entonces seguía practicando, no sé, hice muchos años de capoeira, corría un montón, estuve en el liceo, en el equipo este de maratón, así, ¿no? Y en un momento de esa búsqueda encuentro el circo. Bueno, lo primero que hice de circo en realidad fueron malabares y fue primero con amigas, después con Laura Seco, la compañera de Nico, swing, malabares con fuego. Viajé haciendo eso con amigas, trabajando en semáforos. Después empecé a... Llegué a un... Creo que la mayoría de la gente piensa que están en el picadero, pero no. Empecé en un lugar que es en el club Welcome, en unos talleres que daba... Yo soy re mala para los nombres, pero quedaba... No sé si vos, Noe, te acordás cómo se llama... Un bailarín que después se fue a Italia, que fue el que empezó con socializarte después. Ah, no, no me acuerdo, ni idea. Bueno, él empezó ahí con unos cursos de danza y acrobacia en tela, que fue como lo... Después de los malabares lo segundo que probé, y ese grupo terminó como... Se cerró, creo que también por como toda la precariedad con la que... Precariedad en el sentido de la falta de información, ¿no? Que se proponían estas cosas y como la falta de conocimiento a nivel de seguridad y eso... Hubo una situación en la que el montaje de los elementos se cayó así, se cerró el grupo. Ahí me puse a investigar, encontré a Iván, que Iván estaba recién, se estaba yendo de Polizón Teatro y estaba... Me dijo que estaba formando un grupo ahí, que en el Picadero, con Pato y una gente que habían empezado ya con la primera generación, que se quería ir a sumarme. Bueno, fui ahí al Picadero, en La Graciá. Y bueno, ahí empecé en el Picadero. Todo mientras seguía trabajando como psicóloga, ¿no? En... Más que nada en esto de la reinserción social. Y... Y como que hay un momento, no sé, ahí me enganché un montón con el circo. Realmente como que encontré un lugar de paz en esta búsqueda, como que me gustó, me enganché bastante. Y empecé con todas estas preguntas. Yo era joven, o sea, era bastante grande para empezar circo, pero era joven en el sentido de que tenía veintipico de años, ya tenía un trabajo con un montón de horas, ganaba re bien. Pero en realidad, me gustaba el trabajo en sí, pero en realidad yo quería viajar, quería vivir en otro lado. No me terminaba de cerrar ese tipo de vida que en un momento dije, bueno, ya estaba todos mis sueños de vivir en otro país. Pues yo, de chica, me preguntabas qué quería hacer y era que quería vivir en la playa. Antes de decirte algo que quisiera hacer. Y ya, y muchas veces salía de viaje, como me llevaba muy bien en este trabajo, la verdad, con mis jefes, digamos, me dejaban irme por largos periodos. Esos son los periodos en que iba, trabajaba en los semáforos, volvía y recuperaba mi trabajo. Y siempre volvía con la pregunta de, ¿por qué vuelvo? Como a esta, como esta estabilidad ficticia, ¿no? De sentir de que, no sé, tengo este trabajo, tengo este seguro médico, esto me permite tener una casa y mantenerla, y está, y estoy segura. Y en realidad, estoy deseando ahorrar para irme de vacaciones, o estoy deseando que termine mi hora de laborar para irme a entrenar, y en realidad, como esa, no sé, creo que es como algo a lo que mucha gente en un punto se enfrenta, lo piensa, y te pueden pasar dos cosas. O que lo dejas pasar, y queda como un recuerdo juvenil, así, cuando yo quería, o te la jugás, que a veces no es nada como heroico, no digo, te la jugás, y a veces puede ser por una casualidad que te la terminás jugando, ¿no? Porque se dan en determinadas situaciones que decís, bueno, sí, lo hago, como me pasó en ese momento a mí, por ejemplo. Entonces, dejé todo literal, o sea, a mí me habían ofrecido trabajar en la dirección de este centro de psicología, y era como mucho, o sea, era algo muy bueno, supuestamente, que me estaba sucediendo. Y, y está, y dejé todo. Como que dije, me voy, pero ya no me voy, como, cuídenme el puesto para cuando vuelva, me voy, y me voy, no voy a volver. Así fue mi venida a México, y con un compañero que llevábamos tres meses de pareja, y que todavía seguimos juntos. Y, y bueno, y esa es un poco la historia, entonces yo ahí llego a México, ya había estado como tres años, dos años y medio, o casi tres años en el picadero, en esta, como, este intento de formación que había, que en realidad estaba buenísimo, porque, porque la, 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 la gente que se puso a enseñar ahí, yo todavía pienso, les tengo tremendo cariño y respeto, porque lo dieron todo, estaban, ellos estaban aprendiendo y enseñando, y, 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 y proponían algo bastante interesante, porque era como una, una especie de formación, eran como dos días a la semana, en las que se trataba de que fuera como una formación más integral, no solo que practicarás, o un trapecio, o tela, sino que ibas que fueras rotando, y que fueras probando distintas, otras cosas, eh, 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 como el, el grupo, el grupo humano, el colectivo, era súper lindo, y este, y, y, y ahí, estando como dos meses y medio que estuve ahí en el picadero, me vengo a México, y en México, guau, me encuentro con otro universo, en lo que tiene que ver con circo, que, muy diferente, porque ahora, yo creo que ahora, hoy en día, como que, que, que si bien hay mucha diferencia, en un montón de cosas, que ya es como mucho más amplio, en lo que podemos plantear las diferencias que hay, o mucho más puntual, en ese momento había mucha diferencia de información, o sea, Uruguay estaba empezando con, con gente que aprendía tres cosas en un, en un encuentro, o que aprendía cosas, yo qué sé, en, en YouTube, no sé qué, o qué, así, y trataba de replicarlas en la enseñanza, y acá en México había una historia de circo tradicional larguísima, entonces había mucha técnica, que yo decía, wey, llegué acá y decía, me enseñaron todo mal, pero no, no porque fuera mal, era porque veía otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y había mucha información de Canadá, mucha información de Europa, mucha información de, 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 en materia de seguridad, de RIN, que, que nosotros, o sea, nosotros, yo y Nico, eh, intentábamos montar nuestra estructura, mostrar, montar nuestras cosas como podíamos, o sea, por nuestra primera estructura fue, de bambú, con cuerdas de, de nylon, y así era, como a la uruguaya, un poco así, no sé, en, en, cuando nosotros empezamos allá, era un poco, muy improvisado todo, te diré, y, y nada, y acá en México eso, conozco gente de otras partes, de, me encuentro con Miriam, con Miriam Edo, en Mazunte, que es una trapecista que ya venía con un, con un trabajo en compañías, que venía con un recorrido, eh, de trabajo en Europa, y, y con, y, de repente, ese mismo año que llegamos a Mazunte, que empezamos a trabajar Nicolás y yo, que ya empezamos a tener como un trabajo como, como, como bastante seguido, en toda la costa de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca también, hasta en México, no sé, son como esas pequeñas decisiones que uno toma en la vida, que, que, que se da ese paso y todo fluye bien, ¿no? Entonces, como que te da como esa señal de que, de que, de que algo bien estaba, que por ahí era. Y ese mismo año llega, llega, llegan a Mazunte un montón de, de artistes, de, de circo, de, de, desde acróbatas, malabaristas, clown, un montón, un montón, un montón, y nos juntamos, éramos como once, a hacer un varieté, y, de ahí, surge Mermejita Circus, como ese varieté que hicimos, que era un varieté eterno, de tres horas, que, de parte, era como una mezcla increíble y hermosa de, de personas que, que estábamos ahí haciendo como, o sea, de todo tipo de disciplina, de todo tipo de países, de todo tipo de universos, y, bueno, y de ahí, nos salen unas funciones, una gira, nos piden un nombre, como entrenábamos acá en Mermejita, lo primero que se nos ocurre es ponerle Mermejita, que queda hasta hoy ese nombre. Y cuando termina ese invierno, que es ese grupo que era como un encuentro momentáneo, digamos, se desarma, Nicolás, yo, Miriam, Santi, Paco, cinco personas en común que decidimos como quedarnos acá, nosotros ya estábamos acá instalados, y Miriam y Santi y Paco, otras personas que estuvieron muy involucradas en esa juntada, digamos, decidieron como también asentarse acá y formar una compañía. Y dijimos, bueno, vamos a juntarnos, esto estuvo bueno, y armar esto. Y así empezó Mermejita, y nada, y fue creciendo, se fue como, como, diversificando, estructurándose a la vez en algunas cosas, y diversificándose en otras también. Empezamos a, lo primero que nos propusimos fue como crear la primer pieza, la primera obra, y a armar una gira por México, que es una gira re larga, como de cinco meses, cuatro meses, y que funcionó muy bien. Bueno, yo en la primera no estuve, porque justo en ese momento que empezaba todo a fluir muy bien, tuve un accidente, y tuve que estar como un año retirada, porque me quebré las cervicales, y bueno, la compañía siguió, y yo me integré al año siguiente. Creo que eso fue como 2010, y bueno, y desde ahí, que sí, empezamos con, a organizar en el 2011, empezamos a organizar el festival de circo, que es el tema Asunte, primero empezó como un encuentro chiquitito, entre, entre amigas, entre amigos, y fue creciendo, como increíblemente, fue creciendo mucho, 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 en un momento creció demasiado, y como que quisimos volver a, a hacerlo más pequeño, porque creció demasiado para lo que era la comunidad también, para lo que la comunidad podía como recibir, y, y tolerar bien, también ahí empieza como a haber un, un tema de la compañía, que se empieza a preguntar sobre estos vínculos, entre la, entre la comunidad, y nosotros como compañía, de, de algo externo, que llega acá, ¿no? Y que a veces, como que, como que en esta, en, en, en la organización, en la generación de un festival, sí se, o sea, en el, durante el año, y durante todo el funcionamiento, digamos, como, eh, común de la compañía, no es tan evidente, pero cuando se organizan festivales, se movían así, llega un montón de gente, que sí, empezamos a preguntarnos, cómo, cómo dialogábamos, nosotros, con, con la comunidad, y la gente de acá, y así los invitados, invitados que traían, y ahí empieza también como una, o sea, si bien, siempre hicimos trabajo comunitario, porque siempre llevamos, en ese sentido, obras, digamos, así, obras a, a las comunidades cercanas a Mazunte, hay un momento en el que empezamos a preguntarnos sobre eso, sobre cómo trabajar eso, cómo, qué era lo que estábamos haciendo, cómo se podía, eh, vincular, qué se podía generar en común, qué estaba pasando, cómo afectaba, cómo no, y, y bueno, y eso, y ahora, la compañía tiene como tres líneas de trabajo, la, la creación, que es como una, una línea bastante importante, la formación, que, que es una formación, no, no, no es una formación profesional, pero, es, yo creo que es muy importante, porque es una, de las pocas opciones de formación descentralizadas que hay acá en Oaxaca, por ejemplo, en Oaxaca, no hay espacios de formación de circo, y Mermejita, tiene clases fijas, que son bastante, eh, amateur, digamos, son tanto como para gente que quiere entrenar, o gente que quiere venir a, a tomar una clase, y, y curiosear, y divertirse, pero tiene esta propuesta anual, de, del festival, que es como un intensivo de formación, ¿no? Y ahí sí, vienen maestros, como, maestros, maestros y maestras muy buenas, que, que, que sí, que llaman la atención a, a otras, y otros creadores, de, de muchas partes de México, que vienen a, a formarse, y la tercera línea, es el trabajo comunitario, que es un poco la extensión, cómo, cómo llevar esto que hacemos, a, a los alrededores, de, de nuestra comunidad, como al contexto que nos rodea, y eso es un poquito, en lo que estamos ahora, un poquito, de, años, un casual, sí, que ya tiene como, 13 años la compañía, sí, yo no sé si 13 o 14, ahí va, ahí va, 2008, 13, ¿no? Bueno, sí, sí, 13 años, no, yo creo que, tú querés preguntar, ¿no? No, sí, me quedé como, más que nada, más que preguntar, o sea, me venía un poco esta reflexión, que, que nada, que también siendo parte, de, habiendo sido parte de la compañía, de Narmejita, habiendo estado ahí en Mazunte, también conociendo mucho el trabajo de, de, de esto, de, que se hace, que, y tal, como que me venía pila esto, que también justo lo escuché un poco en el podcast, que hablabas con tu compa de Terunco, de, de la última vez, ¿no? Como esto de, o sea, más allá de las buenas intenciones, ¿no? Que podamos tener como, creadoras y gestoras y tal, o sea, nada, cómo se hace el proceso de mediación cultural, concretamente, con las, con los contextos donde sucede, ¿no? Y, nada, como que para mí fue, como que hay algo ahí súper, súper rico, y súper interesante, y que, y nada, que cada vez me interesa más, de, de este diálogo, entre, entre los contenidos culturales, pero a su vez también, el, el cómo se tejen en, en los lugares donde están, ¿no? Y que, y que bueno, que ahí Mazunte es una, bueno, Oaxaca en general, es una zona con mucha población indígena, con una riqueza y una diversidad cultural muy, 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 muy poderosa, pero que a su vez también hay un montón de distancias, en un montón de prácticas y hábitos, ¿no? en, en, en un montón de situaciones, entonces, cómo se, nada, como que para mí ha sido súper rico de mi experiencia, tanto en Mazunte, pero como también conociendo otras experiencias, esto de, de, de cómo pensamos esas vinculaciones, ¿no? O sea, porque hay veces que, que eso, que por más buena voluntad de que haya, o por más buenísimo que esté el proyecto, que hay veces, cómo, cómo sucede esa, ese encuentro. Pero, nada, me quedé como con, justo además estoy como con esas preguntas ahí, ¿no? De, de cómo, cómo mediamos lo que hacemos con esas, con, con, lo estamos haciendo. Oye, y Mariana, tú ahora, ¿en qué estás actualmente a nivel, tanto de artista? Yo sé, lo único que, en lo que no hemos conocido profundamente, era por tu investigación del máster, que nos intercambiamos ayuda, y me enviaste una vez, un poco de tu borrador, y además también está a cargo del festival, o sea, estuve en una charla, le podemos decir, con época de pandemia, que tú estuviste, estuviste con Leandro Mendoza, hablando sobre los festivales, eso fue hace un año. Entonces ya, ahora, ¿en qué estás actualmente? ¿Cómo estás? Sí, estoy, estoy muy bien actualmente, en el tema creativo, me siento bastante, contenta donde estoy, estoy un poco, sí, justo lo que estaba diciendo Noe, para mí eso tiene muchas líneas, de cómo pensarse, y, y, bueno, yo, en lo que estoy yo, es un poco distinto, yo estoy, bueno, si vos leíste, leíste el borrador, gracias, Víctor, vos me ayudaste un montón en la tesis, ya te lo agradecí, pero te lo agradezco en público, ahí, yo me estaba preguntando un poco, sobre las dramaturgias de circo, en relación con los contextos, ahora mismo, yo estoy en una investigación, con mujeres, en una comunidad, mujeres de la comunidad, específicamente de Prima Hidalgo, es una comunidad, cercana a Mazunte, pero no tanto, porque es una, porque acá el tema de, de la costa y la sierra, lo cambia todo, es como que está a dos horas y media, pero es montaña, entonces es muy diferente, son muy diferentes las costumbres, son muy diferentes, desde los gestos, lo cotidiano, todo es como, es muy distinto, empezó esto como un, como una investigación, una investigación escénica, pero a través de un dispositivo de trabajo, de talleres y de encuentros, que estaba planteado para ser prolongado en el tiempo, o sea, como una investigación larga, llevamos siete meses trabajando ya, con, con una, semanalmente, con encuentros semanales, y, y bueno, y a mí, yo ya me venía preguntando hace rato, sobre, sobre, mi trabajo, como artista, como, como, cirquera, como, como lo que fuese, ¿no? Me venía preguntando un montón ya antes, o sea, creo que, como estas, como estas preguntas de, de una dificultad, de, para definirme, ¿no? Como preguntas sobre, en realidad, sobre mí, creo que son, sobre mí como creadora, empezaron, creo que en cíclicas, en, en contrapeso, que es la, la pieza, una pieza que creamos el año pasado, se intensificaron un montón, creo que por la pandemia, por el tiempo que te da la pandemia, ¿no? Porque, pienso mucho, el tiempo como el tiempo, como que a veces, bueno, cíclicas fue hace tres años, y puedes decir, bueno, no hace tanto un montón que venís con esto, porque son tres años, ¿no? Pero para mí el tiempo, es diferente, según, el tipo de tiempo, vos podés estar seis años, trabajando, y haciendo, haciendo la misma cosa, súper feliz, y, y en esa línea de trabajo, que está muy bien, y ese tiempo a veces, es como más, más breve, es más, es más largo en el tiempo, pero de repente, no, no, no te, preguntás tantas cosas, o no te das, tanto contra, contra vos mismo, no te cuestionás, no te buscas tanto, y es un tipo de tiempo, pero hay tiempos que son intensos, ¿no? Hay tiempos y hay procesos creativos, que te llevan, como a, a otras capas de, de pregunta, que, que trascienden ya, eh, ese proceso creativo, y que tienen que ver con, con una, ¿no? Y en eso ando yo, porque este proceso, empieza con una, es una investigación, o sea, que a nivel de, del interés que se quiere investigar, es un poco, surge a partir de cíclicas, yo tenía como muchas ganas, de estar en contacto, con otras mujeres, que no fueran, mujeres que me representaran a mí, ni a, ni a mi ámbito, más cercano, ¿no? Que tampoco tuviera que ver con, con el género, o el transgénero, o, o todo esto, estos discursos, más cercanos, que, que, que sí se, que, que los tengo más, como accesibles, pero quería saber cómo, cómo esto, cómo estaban viviendo, por ejemplo, mujeres de las, de comunidades acá pegadas, y cómo era su realidad como mujer, ¿no? Y no googlearlo, y buscar en internet, y leerlo, como que me quería adentrar en las comunidades, y conocer, y para eso necesitaba un periodo largo, de tiempo, mi idea era para contarlo, a través de un, una pieza de circo, en la que yo, este, pudiera llevar a escena, esto, y, y está, y está haciendo un, una licuadora de cosas, entre que, entre que, y ahí me empiezo a preguntar, y ahí es donde entra esto, de, de, de algo más profundo, que me empiezo a preguntar, ¿qué, qué es el circo, y, y por qué vamos a, y a qué, y a qué me lleva a pensar, que la dramaturgia, de circo, en relación con el contexto, y por qué no, la dramaturgia, de las artes escénicas, en relación a lo que a uno le interesa, y le convoca, ¿no? Donde puede entrar el lenguaje de circo, como puede entrar, no sé, yo ahora me súper interesé, con la fotografía, y estoy estudiando intervención fotográfica, y estoy trabajando un montón, con las mujeres de ahí, porque siento que es algo, que, que es efectivo, en el sentido de que, de que es sanador, de que es, una posibilidad, de expresión artística, que puede ser, accesible, a, a bastantes personas, y, y que puede, conectar, con esta, conectar, o sea, el arte es como, es, viene con lo humano, digamos, ¿no? como que todo el mundo, o sea, si pones música en cualquier lado, bailan, si pones un lienzo, y unos colores, se va a tender a pintar, a hacer garabatos, a dibujar, entonces, este, en esta investigación, me interesa mucho, crear dispositivos, que permitan, la expresión, ¿no? Más, colectiva, digamos, que se pueda colectivizar, más esa expresión, y me, me interesa mucho, también, ahora, que esto se va a estrenar, en noviembre, la primera parte, encontrar, como, que para esto, que, que sí, son investigaciones de tiempo, ¿no? porque se necesita mucho tiempo, encontrar, como, lugares en común, ¿no? como, que no puedo yo ir, sí, sí se puede, o sea, está perfecto, que se haga, está bien, yo, yo quiero, o sea, a mí me gustaría, que todo lo que yo diga, sea súper, está relacionado conmigo, no, no quiero, como, generalizar, que no se puede hacer, de otra forma, ¿no? Pero, me gustaría, en lo que estoy, es como, buscar puntos en común, de acuerdos, ¿no? De que, por ejemplo, bueno, vamos a llevar esto, a la escena, en escena, voy a estar yo, físicamente, ¿no? Pero, pero sí vamos a llevar materiales, que construimos con estas mujeres, desde, las visuales, textos, cosas que hemos hecho juntas, en estos meses, pero, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, yo y ellas, en qué hay que decir, cómo se dice, de qué manera se muestra, por qué hay cosas que son interesantes, para mí, mostrar y para ellas no, por qué hay cosas que ellas, les parece muy importante, y yo las pienso muy diferente, entonces, eso también es, como, como material, escénico, porque en realidad, como que también otra cosa, que me empecé a preguntar acá, es por qué siempre, como, como lo escénico, termina, se le da mucho valor al resultado, me parece, a lo que se tiene que mostrar tal día, en el estreno, ¿no? Y de repente, cuando, cuando hay procesos así, que son de investigación, que es lo que a mí me está interesando ahora, mucho la investigación, hay mucho material, que, que es, que no se va a usar en escena igual, pero que está bueno que hubiera algún momento, para mostrarlo, porque es del proceso en sí, y, y que es súper rico. Está buenísimo, eso también, y como también hay veces, esas cosas, que no mostrás, que igual, también, lo que sí se está mostrando, ¿no? como esto de, no sé, yo también ando mucho, de los modos procesuales de trabajo, y de hackear un poco, esta idea, de que, nada, de productividad, y que hay que generar, hay que mostrar un producto acabado, y tal, y como empezar a, a mover un poco esas cosas, pero que hay algo que, que también me está como, no sé, como una bajada, ahí un poco, de procesos, de estos años, o sea, que ese proceso, ese tiempo, esa entrega, esa investigación, esa búsqueda, esas preguntas, por más que no estén explícitas, en el trabajo, están implícitas, ¿no? como que, le dan cuerpo, a lo que está sucediendo, el tejido, y de algún modo. Y sí. Y, también, dentro de esto, es porque, esto está dando en el clavo, en muchas cosas, que son input, ahora, en la actualidad, en el sector de circo, sobre todo el tema de la investigación, es decir, ¿por qué no me permito, encerrarme a investigar, y no hacer este producto, para poder, presentar? O sea, y, el arte en sí, tiene este cuestionamiento, que es súper importante, y sobre todo, esta construcción, esta famosa palabra, dramaturgia, que no necesariamente, tiene que ser de circo, o sea, tú mismo lo has dicho, o sea, es la hibridación, de las artes, y no solamente, que tenga que ser, del teatro, directamente, con el circo, sino la fotografía, la arquitectura, la biología, ponte tú, o sea, ese mucho de, hablamos mucho de lo poshumanismo, actual, y a mí, me interesa preguntarte, qué cosas, no sé si has descubierto, o has reconocido, en relación con estas mujeres, también, porque tú mismo has dicho, que ellas quieren mostrar algo, y, otras cosas, que no quieren mostrar, porque uno de repente, la semana pasada, justo coincidimos, con un podcast, de un amigo, que está en un territorio mapuche, haciendo un trabajo, en donde él se dio cuenta, que era el típico actor, de la capital, que venía a un campo, de una comunidad, a entregar teatro, y no reconocía, los problemas, o, que habitaban, en el lugar, y se dio cuenta, recién tarde, cuando tuvo que reestructurar, un proyecto, y darse a conocer, y eso me gustaría preguntarte, qué cosas has descubierto, o reconocido, dentro de tu proceso, de trabajo, también, en esta investigación, Sí, bueno, voy por partes, porque es súper interesante, esa pregunta, muchas cosas, y creo que todavía, si siguiera, trabajando más tiempo, que es mi idea, voy a seguir descubriendo, más cosas, primero, que es como eso, como, que, que creo que, aunque uno vaya, leyendo un montón, y que tenga muy claro, la decolonización, y todo esto, uno va a una comunidad, y para la comunidad, es, alguien externo, ¿no? Y después, se va construyendo, esto en común, porque al final, después de, de muchos meses, de confianza, somos mujeres, que tenemos un montón, de cosas en común, que vamos a las reuniones, con nuestras hijas, que nos empezamos, a cagar de la risa, de cosas, en comunes, pero al principio, no, al principio, es todo como tensión, y, y, esta cosa de, no sé a qué venís, ven, no, y, y no, al principio, no querían mostrar nada, o sea, ellas, están, querían ir al taller, a moverse, las prácticas de movimiento, proponían, un encuentro consigo mismas, un espacio, para estar con ellas, como, este espacio, que no tienen, de repente, porque, están, como, en, en esta comunidad, y creo que en la mayoría, de las comunidades, y muchas mujeres todavía, en, ni siquiera en las comunidades, en el mundo, están, están muy asociadas, a la mujer, madre, a la mujer, eh, vincular la cocina, por ejemplo, en esta, en estas comunidades, como, muchas familias, con las que trabajo, son cocinas de leña, ¿no? De fuego, entonces, el tener una cocina de leña, de fuego, es una actividad, que te demanda todo el día, porque tenés que estar, buscar la leña, a las cinco de la mañana, es eso, de la mujer a la cocina, que parece, que un dicho, de que, como, la mujer a la cocina, nada, si me llega, una hora, a hacer un arroz, con lentejas, acá, es, que realmente, la cocina, yo he ido a esas tardas, y hay que tenerla prendida, todo el día, porque la cocina, se prende con leña, temprano, y es como una cosa, medio, de todo el tiempo, entonces, este espacio, era como salir, de la mujer madre, mujer que está en la cocina, mujer que tiene esto, era como un espacio, para estar con sí mismas, y disfrutarse, ¿no? Este, y, y ellas querían eso, no querían, la parte de, de lo de llevar a hacer una obra, una pieza, y estar en escena, y contar cosas, no, no les interesaba nada, claro, empezamos, con, a intervenir fotos, eh, autorretratos, retratos de ellas, y eso, las conmovió un montón, fue como re fuerte, una, una actividad, muy fuerte, y nos invitaron a, a exponer las fotos, entonces, ahí, empezó como, nos invitaron a exponer las fotos, eh, ellas, que, ellas estaban dispuestas a hacer la exposición, en otro pueblo, pero no en su pueblo, en su pueblo, no se podían exponer, y todavía, eso sigue un poco presente, y cuando los invitan a, a exponer las fotos, me dicen, si yo puedo hacer un performance, en relación, al trabajo que veníamos haciendo, y, 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 teníamos tres semanas, era como, nada, no tiene nada que ver con la pieza, que, 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 que yo estoy armando ahora, pero dije que sí, que hacía algo, y en ese momento, empecé, empecé a escribir algo, me, 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 sentí que, que era una porquería lo que estaba escribiendo, y fui con ellas, a, a, a realizar como una práctica, para hacer una escritura en común, porque, o sea, fue como, voy a hacer un performance con algo que escribo yo, de mujeres, nada que ver, claro, es escribirlo con ellas, y quisieron, ahí quisieron escribirlo, ya está, ya estábamos como en un proceso más de confianza, obviamente que lo dijera yo, eh, y construimos todo ese performance en conjunto, era una improvisación con un texto que habíamos escribido juntas, eso sucedió el día que hicimos la exposición de fotos, y ahí me pasó una cosa, que también para mí es como una fisura en esto de cómo pensar las dramaturgias, y qué es lo que precisás para, según la situación en la que estás, y lo que, y la búsqueda en la que estás, que trabajé con el texto, con un montón de café pergamino, de su familia, café que había traído desde allá de su familia, y me colgué el pelo, y claro, veníamos con, venía, venía con toda una línea de narrativas, se quiere, el texto de ellas, el café, no sé, y en el momento que me cuelgo, toda la gente empieza a aplaudir, y ahí, y ahí fue, para mí fue como muy, de decir, claro, es esta cosa de que a veces, y que me pasó durante muchos años, y que creo que pasa todavía en el circo a veces, ¿no? De que, de que se trabaja por separar, trabajamos, porque yo no me quiero poner afuera de eso, ¿no? Como que si yo lo tuviera superado, ni nada, trabajamos mucho pensando, bueno, esta es nuestra disciplina, y yo tengo este tema, esta problemática, esta inquietud, y entonces voy a investigar, e investigar sobre esta cosa, y cómo hilarlo, pero mi disciplina entra como entra, y ahí va a entrar, y entonces, mis truquitos que los tengo, los meto medio disimulados, pero ahí van, y es el momento como del truco, o sea, igual, vestida de mujer, estoy divagando, porque no es vestida de mujer mapu, no sé, pero es un tipo, ¿no? Y en realidad, a mí en este momento me pasó que era, no, no entra, exacto, no entra, porque estoy hablando de otra cosa, y de repente hay otros lenguajes que entran más, y ahí empecé a pensarme, como diciendo, bueno, no forzadamente, tiene que ser una dramaturgia de circo, que yo le voy a moldear, moldear y moldear, a llevarla donde quiera, para mí es una dramaturgia de las artes vivas, exacto, que en este momento me interesa, más, como explorar, y expandir, e investigar, sobre dramaturgias de lo cotidiano, como para, como para pensar, estas cosas de lo cotidiano, me interesa mucho, investigar cosas que están pasando acá al lado, exacto, que bien, me recuerda mucho, a una amiga, Pamela Pantoja, que es parte del trabajo que estoy haciendo, de la tesis, la termino el próximo año, ojalá se entregue, y, ella hace un recorrido, casi de archivo, documental, sobre la vida de su, familia, su abuela, el rol de la mujer guerrillera, en Chile, en un frente patriótico, Manuel Rodríguez, que hicieron un atentado contra Pinochet, y ella, claro, agrega suspensión capilar, agrega la tela, y, y se cuestionó exactamente lo mismo, porque ella estaba haciendo un archivo histórico, casi teatral, y de repente, el circo, entonces, fue esa la gran pregunta, cómo moldear desde ahí, y, claro, o sea, simplemente fue, quitando, quitando capas, y viendo qué era lo importante en esto, o sea, el cabello, tiene una connotación con la familia, con la abuela, con el tema de, el lavatorio, no sé, el lavabo, donde uno pone el agua, y se moja el cabello, para hacer el trenzado, ella, eh, prefirió eso, ese proceso, antes de llegar a ser el, el famoso truco por el truco, pero yo creo que es súper interesante, porque, eh, Bauca Libes, en su texto, este texto que escribió, sobre, las cartas al circo, a los, a los cirqueros, que tuvo mucho revuelo en Europa, donde ella decía, claro, porque, la narrativa se, se detiene, cuando empieza el circo, y, ella lo, lo asume, porque el circo es fragmentado, el circo, de por sí, ya es un montaje, son números pegados, unos con otros, y la pregunta que ella hacía, finalmente, era, ¿qué hacer? Desde el aparato, desde la técnica, ¿cómo reconstruir, o deconstruir, finalmente, eso? Y ocurre esto, que es bueno, mejor detenerse, pensar, quizás sacarlo, o no, o sea, y, y hacer, de la fotografía, un aparato de circo, ponte tú, que es algo muy, utópico, pero, ¿cómo entra eso? Actualmente, tengo amigos que están trabajando, con, no sé, Jerko Deniz, que lo cito siempre, con un neumático, una cámara de, inflable de neumático, y ellos hacen mano a mano, y, y charlamos sobre eso, que en un momento, se tiene el relato, porque quieren darle prioridad, a la historia, o darle prioridad, al truco, y en tu caso, ¿cómo te sentiste? Porque yo veo, no sé, te sigo en Instagram, y veo que publica fotos, sobre la suspensión capilar, con ciertas reflexiones, que son súper interesantes también, y el mismo hecho, de reconocer, o redescubrir, la suspensión capilar, porque, no sé, yo hace unos, quizás 15 años atrás, no, no lo había visto, tanto como ahora, y se agradece eso, o sea, en Chile, hubo un recorrido documental, donde mujeres, incluso hay hombres, que están, estudiando esto, actualmente, ¿y cómo lo ves tú, en este momento? Porque, estas preguntas, yo creo que, necesariamente, no necesariamente, tienen que tener respuesta, pero quizás, tienen alguna reflexión, de esto, ¿no? Sí, no, 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 para mí sí, tienen respuesta, ahora estoy en un proceso, de investigación, y de creación, entonces, vengo como, escribiendo mucho, y entonces, también, ya, también esto, de la suspensión capilar, me lo estoy preguntando, hace un rato, y, bueno, por ejemplo, para lo que decías antes, en esta pieza puntual, le saqué todo, lo que tenía, de suspensión capilar, y, va a haber una sola imagen, en la que, por ahora, todo puede cambiar, una sola imagen, colgada, en la que estoy haciendo nada, literal, y es una balanza, en contrapeso, con, con un quintal de café, que un quintal de café, tiene una historia, de trabajo atrás, enorme, en esta comunidad, y eso fue lo que, o sea, fue una imagen, solo una imagen, en movimiento, y, la suspensión capilar, que yo, empiezo a practicarla, más o menos, hace cinco años, cuatro años y medio, por ahí, tarde también, para mí, fue como, no quiero romantizar, la suspensión capilar, porque ya, como que mucha gente, que te conecta, con los chakras, y todo, como una cosa, de volar, y no sé, pero la verdad, voy a tener que terminar, romantizando, en mi caso, no, en mi caso, yo tengo una cirugía, en el cuello, tengo el cuello operado, me quebré, las cervicales, obviamente, la suspensión capilar, trabaja mucho el cuello, y para mí, era como, en un momento, algo medio imposible, pensaba, pero todo lo contrario, como que, yo siento, como una, y esto, trasciende el circo, como disciplina, de práctica corporal, a mí siento, que me sana un montón, porque me, es como que, cada vez que me cuelgo, me reconecta, con mi columna, que tiene tres fracturas, dos en el cuello, una en el pecho, y, y realmente, como que, entendí, lo entendí con mi médico, porque lo tuve que ver, con mi médico, para ver si yo podía, practicar eso, lo tuvimos, él, obviamente, tiene mucho, sabe mucho de, de, este, como de anatomía, y, y sabe mucho de, cómo, cómo funcionan las mecánicas corporales, o sea, para él, cuando le fui a, preguntar esto, era como que, bueno, que pregunta rara, pero vamos a pensarlo, junte, y, y llegamos a la conclusión, porque yo, detesto que digan, fuerza capilar, y tensión capilar, no me gusta, porque, porque realmente, siento que eso lastima, que es como, tensionar, el cuerpo, o, hacer una fuerza, extrema, que, que lastima, porque, porque si estás todo el tiempo, con una tensión acá en el cuello, te vas a lastimar, y como que ahí descubrí, que si, que si podía soltar, como que si estabas, en una suspensión, trabajando, si podía soltar, relajar, trabajar realmente ese soltar, que a mí, para mí, tiene mucho que ver con mi accidente, me hace acordar mucho a los momentos de, como más intensos de dolor, en los que lo que tenés que hacer es respirar y soltar todo, o sea, como que ahí, dejas de querer, dejas de amar, dejas de desear, dejas de todo, solo respirás, respirás y soltás, para que llegue el minuto siguiente, y el siguiente, y, y tenés como, la esperanza, de que algún momento va a pasar, y, y es como una meditación, digamos, entonces, en, en la suspensión capilar, me conecta un poco con eso, que tiene que ver con mi historia, y con la columna, ¿no? Y, y me la hace, y por el contrario, la radiografía que me devuelve de mi columna, es como una columna viva, con las vértebras separadas, con las vértebras enteras, con la médula, con espacio, y, y como, y eso es lo que me gusta de la suspensión capilar, que, que me conecta con eso, por un lado me conecta con, con eso que es muy personal, y por otro lado, si, me genera mucha libertad, porque claro, vos estás anclada, de un punto en la cabeza, y podés moverte, podés hacer todo, podés bailar, podés quedarte quieta, es como, la siento bastante distinta, a otras disciplinas de circo, de hecho, hay mucha gente de circo, que dice que, que es nada, que no tiene técnica, que es colgarte la cabeza, y aguarte, como que desde ese lado, también hay mucha cosa de, de como que, no sé, pero a mí, a mí, para mí es un lenguaje maravilloso, un universo que me encantó, a ver, lo agradezco un montón haberlo descubrido, y, y bueno, y creo que, 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 que por ahora, dentro de las, de las cuestiones que me vienen interesando, como, como esto que te digo, como lenguaje, todavía sigue entrando, como que ya no me veo, por ejemplo, con un aro, eh, en escena, que era algo que, es que sí hice muchos años, no me imagino mucho por ahí, que bueno, igual, igual, dentro de esto, cuando nos estamos acercando, bueno, nos quedan diez minutitos, ahora, para terminar el programa, del podcast, pero pasemos a, a esto mismo entonces, a reflexionar sobre este circo, que ves tú, no sé si casi de aspecto filosófico, porque, mira, hago un regreso a tu principio, cuando hablaste sobre este tema de la, de psicología, del esquizoanálisis, este pensamiento filosófico, de lo emocional a través del cuerpo, esa transformación, como lo ves tú actualmente, en el circo, porque, no sé, yo creo, por lo que tú me dices, y por lo que he visto también, que es la gente igual, se renueva, cuando descubre, un cierto tipo de aparato, circense, que pueda modificar, su alma, ¿me entiendes? este tema de romantizar, sí, es verdad, porque cambia el alma de la gente, a mí, en principio, yo hago cuerda, pero porque es un tema que a mí me encanta, y me ha cambiado este último tiempo, la mirada, y conocer, y descubrir, y no el aro, ponte tú, porque, no sé, ahí cada uno saca sus apreciaciones, o sea, hay un tipo de circo, que uno, lo ves quizás más, no sé, pues de merchandising, mainstream, o uno quiere volver a lo ritual, uno quiere volver al encuentro, me acuerdo que Jorge Dubati, habla mucho del convivio, de este tema de convivir, frente al tecnovivio, que es lo tecnológico, la convivencia tecnológica, que es Zoom, que es Instagram, que es Facebook, y él dice que necesitamos más convivio, en este mundo ahora, necesitamos más convivir, con lo nuestro, y para mí, es el tema, como de reflexión, que saco de este circo, que aparece, lo pueden, no sé, categorizar, de algo hippie o no, pero para mí, es lo que es necesario, en esta humanidad, hoy en día, o sea, necesitamos cada vez, descubrir, no descubrir, este contexto, casi fatalista, de la vida, consumista, o sea, ya me pongo aquí, mi reflexión, pero, siento que es necesario, ver esta referencia, que tú sacas, como ejemplo, de trabajar con mujeres, de decir, claro, soy alguien ajena, pero tenemos muchas cosas en común, o sea, principalmente, el hecho de convivir, desde el género, una esencia de, ser mujer, o sea, para mí, es como eso importante, y también, desde los latinoamericanos, o sea, cuánto de la gente, con la que he entrevistado acá, por ejemplo, estaba Ingrid, que también hace su presión capilar, que es de México, que hay en Barcelona, habitó este espacio también, y así, innumerablemente, mujeres también, pero, ¿cómo ves tú, finalmente, si este circo, alimenta el alma, o no, o esta reflexión, en referencia también, a tu recorrido, desde la psicología, y hasta ahora, perdón si la pregunta es muy larga, muy reflexiva, cuéntame. Es que muchas cosas, y me interesan muchas, de las que dijiste, si no hay mucho tiempo, yo creo que, creo que, que el arte, ¿no?, el arte, y la honestidad, de uno, y el compromiso de uno, con eso, que lo llama, hay gente capaz, que no lo tiene, y hay gente que sí, eso alimenta el alma, seguro, por ejemplo, en el, en lo que tiene que ver, con el esquizoanálisis, a mí, desde la psicología, me rescató, me salvó, porque fue a encontrarme con algo, que me decía, no estás determinado por tu pasado, o sea, no, no, no sos todo tu pasado, tu mamá, tu papá, y todo lo feo que te puede haber pasado, sos todo lo que te podés encontrar, y eso, para mí, es, esencial, en la vida, y sobre todo en el arte, como, no, eso, me encontré con la cuerda, y si la cuerda ahora me enamoró, y me conmueve, es honesto, eso está perfecto, pero no quiere decir que, que esto va a pesar sobre mí eternamente, porque mañana me puedo encontrar con otra cosa, que me conmueva igual, y que tiene más que ver con esa necesidad, del momento que tengo, de, de decir desde ese lado, ¿no? Entonces, el esquizoanálisis, lo que te plantea, es esa, multiplicidad, de, de yo es, y de encuentros, y de que vos te constituís con el otro, con las otras, con los encuentros, con la materia, con la naturaleza, con las situaciones que te tocan vivir, con un accidente, con una pérdida, con la muerte, con la vida, y no solo con lo que te pasó, entre los, a diferencia del psicoanálisis, que igual ahora está mucho más abierto, y plantea cosas más nuevas, pero que siempre es como una determinación bastante, de los primeros años, y en el arte, es como que decís, bueno, si lo traspolamos al arte, es como que diríamos, bueno, si me formé en danza, y soy coreógrafa, y tengo toda esta trayectoria, esto me condiciona, y en realidad, sí y no, ¿no? Para mí el esquizoanálisis, y todo lo esquizo, lo que te plantea, esta posibilidad, de que no, o sea, hay un condicionamiento, pero hay siempre, la posibilidad de construirte, de construirte, y hay que aperturarse, para esa construcción, y entonces, claro, hay que hacer algo, con lo que decías recién, con todo esto del consumismo, que pasó con la pandemia, esta bombardeo de información, esta, o sea, yo llegué a esta investigación, un poco, en el momento no me di cuenta, pero, como ahogada, atomizada, de mierda, de decir, para acá, para mí esto es una marca, yo a partir de ahora, voy a hacer algo, tengo que hacer algo diferente, porque, las herramientas que estaba usando, no me estaban alcanzando, para poder, manifestar, lo que sentía, en relación a todo, no solo al ser mujer, y a las mujeres, con las que estaba trabajando, en relación a todo, porque llegué ahí, esto es muy puntual, de la investigación, llegué ahí a pluma, y bueno, me iba a poner a trabajar, con mujeres que producían café, y me di cuenta, que sabía, que yo compraba café, en cualquier lado, y sabía una mierda, el café, no sabía, que le pagaban 13 pesos, por clasificar café, y no sabía, que llevaba 3 años, que una mata de café, creciera, y claro, y eso me lleva, a no querer nunca más, en mi vida, comprar un café, en el supermercado, porque me enteré, es como eso, como que decís, bueno, el mundo está como está, y yo que puedo hacer, no sé, puedo abrirme, a hacer con todo, lo que haya, pero empieza a ser, como una búsqueda, a mí me pasó un poco eso, este año, como de abrirme, a esto que plantea, el esquizoanálisis, a todo, o sea, a todo, lo que se pueda, y después, dejarlo de lado, o no, o seguirlo, pero decir, no puedo seguir diciendo, no puedo seguir hablando, de dramaturgia, de circo, con el contexto, porque es dramaturgia, de la vida, de las artes vivas, es algo, que se trasciende, que en mi caso, porque no, porque para que fuera, dramaturgia de circo, tendría que poder definir, el circo, y dónde están los límites, dónde deja de ser circo, o si, porque yo, o si, o si lo convierte en circo, que yo, tenga, 17 años, de formación, en circo, entonces, mi cuerpo, como tal, solamente, por estar ahí, hace que sea, una pieza de circo, no lo sé, pero me pasa, me pasó eso, ¿no? De decir, bueno, no me voy a pelear, contra esto, y tratar de que encaje, de una forma, más bien, me abro, me abro a estas, a todas las posibilidades, para poder, hablar de lo que tengo necesidad, de hablar, que es este encuentro, con las mujeres, y que me lleva a cuestionarme, sobre el consumo, en general, sobre lo que, o sea, sobre lo que, un vaso de café, cuántas explotaciones, hay atrás, qué sabemos de eso, qué compromiso, tenemos con eso, cómo se puede relacionar eso, con lo que tenemos, con lo que queremos decir, en escena, no sé, un montón de cosas, que me, que me han llevado, en esta, y me dedico, y eso, y como darme cuenta, de que me interesan, esos procesos, me interesa, investigar, no, como no investigar, en Google, sino como sumergirme, en situaciones más, que me afecten, y que después, también cuestionarme, por qué me afectan a mí, qué tiene que ver, con mi historia. Qué bien, qué hermoso escucharte, no, genial, es que, wow, es que, abre muchos parámetros, la otra vez, se hablaba, por ejemplo, en danza, cuando en Chile, se quería celebrar, el día de la danza, una chica dijo, una de las, no sé si, presidenta, de las sesiones de danza, es que ya no hablamos de danza, hablamos de danzas, o sea, en plural, y el circo, aún no habla, en plural, en permitirse, estas libertades, para decir, hago un circo, que sea ya, de carácter tradicional, de entretenimiento, pero también, me quiero permitir, este circo, de carácter performativo, híbrido, que empieza, con idea de circo, pero que se finaliza, con idea, de fotografía, con idea, de arquitectura, o sea, y eso todavía, falta, pero, es lindo poder escucharte, porque, no estás sola en esto, hay mucha gente, que está con esa idea, de, y yo sé que la Noe, quiere preguntar, está viajando en este momento, en un bus, se, 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 se desconectó, pero volvió a conectarse, y estás ahí, ¿no? Noe. Sí, estoy acá, eso, perdón, sí, se vuelve medio intenso, el ambiente sonoro, pero, nada, como reflexionando ahí, un poco, en este último, que traías Mari, como esta, como esto, ¿no? De esta dirección bilateral, ¿no? O sea, de lo que, de lo que hago como artista, en el mundo, pero también, lo que el mundo, hace conmigo, y lo que yo puedo hacer, ¿no? Como, como que esta, esta relación, digamos, media bilateral, entre lo que hago, y también, lo que hago hace en el mundo, pero lo que el mundo hace, con lo que hago. Y, y bueno, nada, agradecida de este encuentro, agradecida de escucharlas también, en este campo, con Mari, somos muy amigas, colegas, también ha sido una maestra, muy grande, así que, nada, está, es hermoso, como poder reencontrarnos, acá también, y, y mover estos, estos pensamientos, y estos afectos, que también tiene que ver con eso, ¿no? que, genial, Mari, bueno, estamos llegando al final, yo sé que, para llamar a Algar, no, que la gente aquí, le encanta escuchar, y a nosotros también, pero, bueno, no sé, o sea, quizás si quiere decir algo, que quedó en el tintero, o sea, a mí me despiertan muchas emociones, sensaciones también, que son importantes, por eso hacemos, este podcast, que es hablar de circo, pero finalmente terminamos hablando de todo lo que hay alrededor de este fenómeno, finalmente, ¿cómo lo ves tú también? o sea, así para ir cerrando también. Bueno, me encantó, al principio, si hay una hora y un diez, qué, cuánto tiempo, se pasó volando, me re gustó, y sí, me parece que está buenísimo que haya en estos espacios, que en realidad, a veces una, como en el trajín de estar metida en lo de una, y que, ay, tengo un sábado, yo tengo que estar en esto, tengo que ir a tal lado, tengo que ir al otro, no se da la chance de poder como investigar con otros, ¿no? Para mí, por ejemplo, así como que seguro te pasa a vos eso también, Víctor, creo que la obligación de tener que hacer una tesis, me llevó a leer un montón de cosas, y también a elaborar en el pensamiento un montón de cosas, y como organizar cosas que capaz que estaban intuitivamente ahí latiendo, y decir, ah, bueno, mirá, o sea, voy a, empiezo como a entender, ¿no? esto, empiezo como a entenderlo con, con otros también, porque son personas que escribieron, personas que te ayudan, personas que, y, y, y es lo mismo que con, que en estos encuentros, ¿no? Que en el hablar, en el poder decir, en saber que otras personas tienen esas inquietudes, o que, o que alguien está haciendo esto por acá, por allá, me parece que está buenísimo, porque es esto también de, de construirnos, ¿no? De que no solo, no, 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 no hay, no sé, creo que no hay posibilidad solo de construirte ahí en, en el, en, ensayando, entrenando, o tomando talleres, también hay que hablar, también hay que poner en común, también hay que, que preguntar, que, que, que cuestionarse, ¿no? Me parece que está buenísimo que hagan esto, voy a escucharlos más seguido, porque, porque eso te digo, como que a veces uno está muy metido en, 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 en su, en su correr cotidiano, y en todas las cosas que está haciendo, y, y claro, y no sé, y no, no, no valora que están estas cápsulas, que hay cosas donde se puede buscar material, donde se puede encontrar información de otras personas que están trabajando parecido, o diferente, pero que, que podés aprender un montón, y entonces, eh, felicitaciones, porque sé que es un trabajo que hacen por amor, y, sí, y comprometíes con, con algo que creen que, que sirve, y que, y que está buenísimo, y, y les agradezco, un montón, que me hayan invitado, la pasé re bien, me encantó. Qué bueno, y gracias a ti también, sí, bueno, este espacio es para eso, para reflexionar, ojalá podamos tenerte invitada nuevamente, en futuros, proyectos, seguir, continuar esta conversación, porque esto, no queda aquí todavía, o sea, con varios y varias, siempre decimos lo mismo, tiene que haber una segunda parte, lo hemos hecho con, con algunos, y algunas también, pero, es necesario, o sea, difundir circo, hablar de circo, y que ojalá el encuentro pueda ser, o en Uruguay, o en México, o en España, o en Chile, que también, porque ahora estamos por Zoom, las tres, y, que también, que el circo, tenga estos espacios, que los congresos, los festivales, los encuentros, se den estos espacios de charlar, de tomar un mate, y, y hablar, pero, con, con argumentos también, y argumentos que sean, esto, gente que haya investigado, y hablar del corazón también, que es muy importante, pero también, de la sabiduría, de la experiencia, hay mucha gente, que tiene mucha experiencia, en Latinoamérica, y en eso estamos, descubriéndolos, y descubriéndolos nosotros mismos también, así que Mari, muchas gracias, no sé si Noe, quiere despedirse, bueno, bueno, gracias, un placer, coincidir, no, gracias Noe, también, por la unión, porque Noe, nos conectó, con Mari, que hace un año, intentamos hacer esta reflexión, así que, al fin, lo logramos, Mariana, muchas gracias, muchas gracias a ustedes, que pasen bonito, muchísimas gracias, bien, ahora vamos a tener, la grabación, de la grabación, gracias,